Bienvenidos a Lilo de RCN Radio. Esta semana, antes de comenzar, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal de YouTube de RCN. Hablaremos, por supuesto, de la posesión del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, que ocurrirá durante esta semana. Un gobierno que está cada día más aislado en el mundo, pero que sigue teniendo algunas compañías. China, Rusia, Irán, Bolivia y Nicaragua principalmente. Son países que asistirán a la posesión del presidente Nicolás Maduro. Hay que decir varias cosas. Lo primero es que el grupo de Lima, entre los que se incluye a Colombia, han suscrito una declaración en la que no reconocen al gobierno de Maduro, al que consideran ilegítimo. El único país que no firmó esa declaración fue México, que se declaró neutral. Hay algunos partidos políticos en Colombia, como el partido de las FARC, que también han declarado que están de acuerdo con el gobierno de Maduro. Finalmente, Maduro está solo en el escenario global, solamente que tiene la compañía de dos enormes, como China y como Rusia, que por supuesto van a explotar geopolíticamente algunos de los beneficios que les puede traer a ellos, a sus economías y a su gente, estar cercanos a un gobierno que necesita desesperadamente plata y recursos económicos. Durante esta semana, y eso no hay que olvidarlo, el precio del petróleo ha subido ligeramente. Eso le puede dar oxígeno a un gobierno que está ahogado en una terrible crisis económica. Precisamente esta semana, la Asamblea Nacional, que es opositora, la elegida por el pueblo, estaba hablando de las cifras económicas que el Banco de Venezuela, el Banco Central de Venezuela, no publica hace tres años. Lo que ha dicho, y esto es casi de no te lo puedo creer, es que la inflación el año pasado, en 2018, fue de un millón ochocientos mil por ciento. Consideren, por ejemplo, que la inflación en Colombia no alcanzó a superar los cuatro puntos, para que vean la magnitud de la diferencia. Dice también que lo que más se ha incrementado en el costo de vida es la comida, la vivienda y los servicios públicos. Venezuela, entonces, está en un escenario de aislamiento relativo internacional, con países en la región que no lo reconocen, y con un factor que será determinante, que se llama Brasil. Brasil, el país más grande de la región, tiene nuevo presidente, Jair Bolsonaro, que ha dicho una y otra vez que no le interesa tener ninguna relación diplomática con Venezuela, que no reconoce a su gobierno y que tampoco reconoce a los nicaragüenses y a los cubanos. Paralelamente, la respuesta de Maduro ha sido amenazar al Grupo de Lima, no se sabe con qué ni cómo, con una retractación de esa declaración de no reconocer a su gobierno. Dice, y con esto termino, el Washington Post, un periódico muy importante, que hay una fuente de inteligencia de los Estados Unidos, que en los últimos días les ha dicho que el ministro de Defensa venezolano, que se llama Vladimir Padrino López, había advertido el mes pasado al presidente Maduro de que no se posesionara. Finalmente, el señor sí se posesiona y eso abre el interrogante enorme de qué tanta compañía de las Fuerzas Armadas tiene Maduro. Recordemos que hay cientos de oficiales venezolanos que hacen parte del ejército, de las Fuerzas Armadas, que están presos en Venezuela y que no pueden salir a contar lo que saben. Falta ver si hay alguna manera de que se organice dentro de Venezuela un grupo de militares que puedan eventualmente terminar con esta pesadilla. Ese sería el peor de los escenarios, porque en todo caso habría una guerra en Venezuela que no favorecería a Colombia y a los países de la región, que se han visto afectados, por supuesto, con la llegada enorme de inmigrantes desde Venezuela. El interrogante, entonces, es doble. Por una parte, los militares y Maduro, que tan cercanos están, y por otra parte, lo que tiene que ver con Colombia, qué tanto más van a llegar venezolanos al país, qué tantos más venezolanos van a seguir entrando por las fronteras. Hay un plan de contingencia, porque una vez se posesione, muchos venezolanos pensarán que este gobierno de Maduro, que esta dictadura para muchos, tiene tiempo todavía para quedarse en ese país.